¿Quién es Ousamu Dasai? Ousamu Dasai, nacido bajo el nombre de Sitsushima, fue un novelista japonés, considerado uno de los escritores del siglo XX más apreciados de Japón. Algunas de sus obras más populares, tales como El Ocaso e Indigno de Ser Humano, también son consideradas como clásicos modernos en su país de origen. Al cumplirse el cincuentenario de su muerte, sus obras, de marcadas características autobiográficas y con una rebeldía chocante en una sociedad de rígido conformismo, contaban con más seguidores que nunca, tanto en Japón como en otros países. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Ousamu emergió como la voz literaria de su tiempo, capturando el periodo confuso de posguerra cuando los valores tradicionales fueron desacreditados. Su obra, Indigno de Ser Humano, ha sido adaptada a diferentes medios, entre los cuales están una película dirigida por Genji Arato, cuatro episodios del anime Aoi Bungaku y una serie de manga publicada por la editorial Shincha. Dasai, cuyo verdadero nombre era Sitsushima, nació el 19 de junio de 1909 en la ciudad de Kanahi, prefectura de Aumuri. Fue el décimo hijo de 11 hermanos de una familia de terratenientes acomodados del norte de Japón. A pesar de tener orígenes muy humildes, la familia Sitsushima rápidamente subió en la escala social y se convirtió en una de las más respetadas dentro de toda la región. Careció de las atenciones de sus padres, su padre, Genemon, era un hombre ocupado que estuvo ausente durante la mayor parte de su infancia. Su madre, Tane, se convirtió en una mujer de salud débil luego de haber pasado por 11 embarazos y creció al cuidado de una tía y los sirvientes de la familia. Desde pequeño, mostró un particular interés por la literatura, la cual utilizó como medio de expresión de su desarraigo familiar y sus conflictos internos. En 1923, Tsushima asistió a la escuela secundaria de Aumuri e ingresó en el Departamento de Literatura de la Universidad de Irosaki en 1927. Allí, desarrolló un gran interés por la cultura Edo y comenzó a estudiar a Takemouto el-Hidai, un cantante hluri conocido por ser el creador de un estilo de narración coreada para el teatro de marionetas. Alrededor de 1928, Tsushima editó una serie de publicaciones estudiantiles y contribuyó con algunas de sus propias obras, tales como Auerga. Incluso publicó una revista llamada Saibangi con sus amigos y posteriormente se convirtió en un miembro del equipo periodístico de la universidad. Su éxito en la escritura se detendría de manera drástica cuando su ídolo, el escritor Rinosuke Aketagawa, se suicidó en 1927. Un golpe duro para el joven Tsushima fue entonces cuando éste comenzó a descuidar sus estudios y a gastar la mayor parte de su dinero en ropa, alcohol y prostitutas, además de adentrarse en el marxismo, movimiento político que estaba, fuertemente suprimido por el gobierno. En la noche, el 10 de diciembre de 1929, cometió su primer intento de suicidio, pero sobrevivió y se graduó de la universidad al año siguiente. En 1930, a los 21 años, Tsushima ingresó en el Departamento de Literatura Francesa de la Universidad de Tokio, aunque abandonaría sus estudios sin graduarse. Durante este periodo, militó en el incipiente movimiento marxista nipón, siendo encarcelado y torturado por el régimen militar, experiencia que influyó considerablemente en su visión de la sociedad y en su producción literaria. En octubre de ese año, huyó con una heisa llamada Tsuyo Uyama, lo que provocó que fuese desheredado y expulsado por su familia. Nueve días después de la expulsión, Tsushima intentó nuevamente suicidarse en una playa de Kamakura en un suicidio doble con Chimeco Taneib, una camarera de 19 años. Taneib murió, pero Tsushima sobrevivió tras ser rescatado por un barco de pesca. Fue acusado como cómplice de la muerte de Taneib. Sin embargo, su familia intervino para que se abandonase la investigación policial. Su subsidio fue restablecido y fue puesto en libertad libre de cualquier acusación. En diciembre, Tsushima se recuperó en Icarigaseki y contrajo matrimonio con Atsuyo. Poco después, Tsushima fue arrestado por su participación en el muy vetado Partido Comunista de Japón, lo que provocó que su hermano mayor, Bunhi, le quitase su subsidio. Tsushima desapareció por un tiempo, pero Bunhi aún así se las arregló para comunicarle que los cargos en su contra serían eliminados y le devolvería su subsidio si éste prometía graduarse y no volver a involucrarse con el Partido Comunista. Tsushima aceptó la oferta. Tsushima cumplió con la promesa hecha a su hermano y procedió a reconstruir su vida. Logró obtener la ayuda del escritor Masuji Use, cuyas conexiones le permitieron publicar sus obras y establecer una reputación. En los siguientes años, comenzó a publicar sus primeras colecciones de relatos. En 1933, utilizó por primera vez el seudónimo de Osamu Dasai en una historia corta titulada Reza, una historia autobiográfica narrada en primera persona que más tarde se convertiría en su marca personal. Para 1935, quedó claro para Dasai que no se graduaría y que tampoco conseguiría un empleo en un periódico de Tokio. Finalizó de Final Years, historia con la cual tenía la intención de despedirse al mundo y trató de colgarse el 19 de marzo de 1935, pero una vez más, sobrevivió. También, entre 1935 y 1936, fue candidato al premio Akita Gaawa, el más prestigioso en Japón para trabajos de ficción, aunque en ambas ocasiones otro escritor recibió el galardón. Sin embargo, Dasai ya se había asegurado un lugar destacado entre los jóvenes autores de la época. Menos de tres semanas después de su tercer intento de suicidio, Dasai desarrolló apendicitis aguda y fue hospitalizado, tiempo durante el cual se volvió adicto al pabinal, un analgésico a base de morfina. Luego de luchar contra esta adicción durante un año, en octubre de 1936, fue trasladado a una institución mental y encerrado en una habitación para su desintoxicación. El tratamiento duró más de un mes, tiempo durante el cual su esposa cometió adulterio con su mejor amigo, Sencir Kodate. Al enterarse, Dasai intentó cometer doble suicidio con su esposa. Ambos tomaron píldoras para dormir, pero ninguno de los dos murió y éste decidió divorciarse de ella. Rápidamente se volvió a casar, esta vez con una maestra de escuela secundaria llamada Michiko Isijera, que le presentó su amigo Masugi Use. Esta unión cambió su existencia y dotó de mayor claridad y equilibrio a su trabajo. Su primera hija, Sonoko, nació en junio de 1941. Este periodo de tranquilidad duró hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Dasai no fue reclutado debido a sus problemas de salud, fue diagnosticado con tuberculosis. En los siguientes tres años, Dasai escribió las dos novelas consideradas sus obras maestras, El Ocaso, en 1947, e Indigno de ser humano, en 1948. En estas dos novelas, el autor se muestra mucho más cercano a Ostojevsky que a sus contemporáneos nipones. Las historias, en las que se aprecia con claridad la influencia de la literatura europea, evidencian el gran interés que las clases educadas de aquella época sentían por las letras occidentales. Sin embargo, los protagonistas de estas obras, caracterizadas por una honradez sin adornos al mostrar la decadencia del ser humano, no escapan a la falta de comunicación personal típica de la sociedad japonesa, y Dasai recurre a retrospectivas o a la descripción minuciosa de pequeños acontecimientos para mostrar con mayor profundidad a los personajes. Bajo influencia no admitida de Indigno de ser humano, de Dasai, Yukio Elmishima escribió sus confesiones de una máscara. Su hogar fue quemada dos veces en las incursiones aéreas estadounidenses contra Tokio, pero Dasai y su familia escaparon ilesos. Su segundo hijo, Masaaki, nació en 1944, mientras que su tercera hija, Satoko, más tarde una famosa escritora bajo el seudónimo de Ikotsushima, nació en mayo de 1947. En 1948, cuando se encontraba en la cumbre de su carrera, Dasai cometió suicidio doble con su amante Toumiyo Masaki, una joven viuda de guerra, dejando atrás a su esposa y tres hijos en precaria situación económica. Para terminar con su vida, eligió un canal del río Tama en el suburbio Tokiota de Mitaka, cuyas aguas se encontraban muy altas y turbulentas por las habituales lluvias de junio, época de monzones en Japón. Los cuerpos de ambos, atados el uno al otro con una cuerda roja, fueron encontrados seis días después en un recodo del canal, justo cuando Dasai hubiera cumplido 39 años. El 19 de junio, fecha de su aniversario, su tumba en el templo de Senrinji, en Mitaka, recibe un gran número de visitantes, que le ofrecen flores, incienso, cigarrillos, sake o cerezas, que le gustaban en vida, junto a fervorosas plegarias por el descanso del espíritu del polémico escritor, que todavía ejerce una enorme fascinación sobre los lectores japoneses, en particular las jóvenes generaciones. Gracias.